Música Hoy vamos a preparar tortitas de pollo para la comida Tengo una pechuga de pollo que ya está cocida y desmenuzada Y le voy a agregar media taza de amaranto También voy a agregar media taza de hojuelas de avena Vamos a mezclar muy bien para integrar estos ingredientes Y voy a agregar cuatro piezas de huevo, pero antes los voy a batir Agregamos, mezclamos perfectamente bien Y también pongan un poquito de sal para sazonar El atún Si es necesario pueden agregar un poquito de masa amaranto O de hojuelas de avena Incluso pueden agregar pan molido Ahora sí vamos a poner a calentar una sartén con aceite vegetal Y con ayuda de una cuchara vamos a ir poniendo porciones Vamos a dejar que se fríe Vamos a voltear las tortitas de pollo para que se frían por el otro lado Y bueno pues una vez que ya estén listas Las vamos a sacar del aceite y las voy a ir colocando sobre una servilleta de papel Para que escurran el exceso de aceite Ahora vamos a guisar una salsa de morita Puse a hervir unos jitomates a los que les hice un corte en cruz Y puse cinco chiles morita Queda un poco picante así que ustedes pongan la cantidad de chiles que gusten Después los vamos a llevar a licuar con ajo y cebolla En una cazuela tengo un poquito de aceite vegetal Y voy a vaciar la salsa que licuamos anteriormente Antes de licuar yo les retiré la piel a los jitomates Por eso les hice el corte en cruz para poderles retirar la piel Y los licué, les repito Con un diente de ajo y un trocito de cebolla Voy a agregar sal Ustedes agreguen sal al gusto Y también pueden poner un poquito de sazonador de pollo en polvo Yo no lo voy a hacer Voy a dejar aquí que suelte el hervor Y si es necesario voy a agregar un poquito de agua Cuando empiece a hervir voy a agregar las tortitas de pollo Y vamos a dejar por otros minutos Unos 10 minutos más o menos Después de que agreguemos las tortitas de pollo Y así de fácil y rápido tenemos nuestras tortitas de pollo En salsa de chile morita Las vamos a acompañar con arroz Espero que esta receta les haya gustado No olviden compartir este video Suscribirse al canal Dejarnos sus comentarios Regalarnos un like Y nos vemos hasta la próxima receta ¡Suscríbete!